¡Joder! ¡Madre! Uno reventado. ¡Darle el hace! ¡Oh! Creo que tienes uno por detrás, eh. ¡Surprise! No nos va más. ¡Uh! Steven Curry. Haciendo el cerdo, pero de mucho cuidado. ¿Está buena? ¿Cómo? No. Está por dentro, brillantes. ¡Fuera, coño! ¡Fuera, coño! ¡Jesús! ¡Vaya, asos! ¡Un hace! ¡Un hace! ¡Es un hace! ¡Un hace, Lele! ¡Has dicho a Alicia! ¡Dejadle, Lele! ¡Y si! ¡Claro! ¡Era Jorge! A ver, no lo siento porque te lo hemos dejado. Esto lo he dicho por Jorge. No, no lo tenía uno. No, no lo tenía uno. No, no lo tenía uno.